Casi que se iba a depender mucho de quien ganó el dado La final Daitron contra el Flo Wanderiz El Flo Waventura Y derrotando al meta los dos Flor Gancito Y el recuérdame Perdió un dado al parecer Ya que eso no importaba No importa lo de ellos Acá se le pones todo penito Esto me interesa ¿Qué cosa? Ah no, una parte de trabajo Pero creo que ya no me gustó Es que el título venía bien Resistencia al estrés Excelente ambiente laboral No Ah ya yo todo Pero después dice Go Developer No gracias O sea, quiero hacer otra cosa Yo creí que era de esa cosa Pero es de la misma cosa de la que trabajo Seis Y no creo que me mejoren cuanto trato Cuatro Tres Cuarenta Sí Este Sí Voy a poner los cuarenta ¿Va? Sí Tres 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 O sea, sí, pero si no lo lanzas. Normal. Ajá, perfecto, sí. Aparte, ¿para qué quiero desterrarlo para que te lo agregues? No, gracias. Ajá. No, para liberarme del espacio. El único espacio inocente. No, crazy. Esa cosa no debió volver a tres copias. Perfecto, ¿verdad? Sí. No, David, mete las manos, por favor. Eres mi gallo. ¿Qué manos voy a meter? Sí, no, no creo que... Mete las plumas. Ahora el individuo será tú, ¿no? Sí. En un full combo drive, tron, algo así. Pues, es que es full combo drive, tron. ¿Por qué? Fue pierdo. Hola, perfecto. Nada, déjame leer esto. Niega tu existencia, ¿verdad? Niega tu existencia. Siempre y cuando pueda descartar hadas. Ajá. Está mal. Bueno, niega a qué? Mono, magia, tron. Todo, ¿no? Todo, todo. Hasta especial. Es ovni, güey. Bueno, special no. No, pero no niega, ¿no? Normal, por ejemplo. Ah, no. Pero va a negar el efecto de tu normal. Pero va a negar el efecto de tu normal. Sí, pero yo digo que... No, no sé. Perfecto. Ajá. Sí. Ay, me recuerda a MasterDude. Esto. Ah, si tuviera Eva, todavía bien chido. Ay, sí, con Eva. No, 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 no. No, no, no. Ya, sí, no creo que ya. No, no, no. No, no, no. Ya, sí. Perfecto. Con lo que hay. Ajá. Pero bueno, al menos tu deck nada más te costó 10 horas de jugar en lugar de 20 mil pesos. Por cómo? Ajá. Ajá. ¿De qué hablas? Si yo los saqué todos de una cajita. Mmm... De cuatro cajitas. De seis. Ajá. De cinco hunts. Unas cien o seis mil. Ocho. Es el efecto que emplaza, ¿no? Para... Sí. Las agarrego. Perfecto. Porque otra vez... Me voy a añadir una magia ritual. Así, ya sabes, el deco del... El único que tomé extra fue... Simbae. Y ahorita pues la de Locaros que en la opción... Por que pues eso se vuelve a la special. Cualquier cosa. Sí. ¿Qué tal añadiste? La Nova? Nova. Ah, sí, sí, sí. Poderoso. Entonces... Perfecto, conectarle a mí y recuperar la mano. Hacer el sincro. Ok. Sala. Sí. ¿Se tiene una? Ajá. Perfecto. Sí. ¿Listo con estas dos? Sí. Ella gana el nivel de nuestros mandados. Ah, sí, sí, sí. ¿Mantemático? Sí. Ah, sí, sí. Esas también las de cada mono, ¿verdad? Sí. Vale. Hay que preguntar. Ajá. ¿Por repente? Ajá. Hay que observar la adahtera. Ah, sí, sí. No. No, no no, no. Qué. Creo que era el otro heraldo ¿Cuál era el heraldo? Ese sí nega especial ¿No invocó al heraldo racista? ¿Por qué es racista? Porque nega todo Eso también, nada más le falta sumo Y o sea, el nega mundo Magia Trump No invocó al mega racista David, ya mete las manos Por favor Sí No, aquí es cuando dicen Ahora la Dark Ruler No Morse Perfecto de gama Perfecto de vente Bueno Ya mete Nadie me marca en el cuello Para más placer Para más placer Bueno ¿Cómo vas? ¿Todo? ¿No quiere pasar por mí? Es que quiero leer esa cosa Pero no tienes una versión Ah, no, es que es francés ¿Cómo se llama? Ya lo de la perfección ¿Y de la perfección era el otro? Ah, no, el otro era el otro Hermano, ¿cuántas tienes? Igual para la ruta Cuatro Vale ¿Cuatro de mi mano? ¿Cuatro posibles negaciones? Cuatro posibles negaciones Obni negaciones Ahora el huevo de raza era todo una sorpresa Sí, fucking hell Sí se la aplicaron Sí, encima la tirón, ahí creo ¿Le va a tirar un huevo al huevo? No fui a tirar un huevo Oh, la vuelta Perfection Double huevo Huevástico ¿Qué estás haciendo? Huevo extraordinario ¿Sabes? Una vez que lo tengo en francés Esa huevo ¿Qué viste? ¿Qué viste? Araldo de la perfección Ahhhh ¿Estamos ahí? ¿Puedes mandar un monstruo de tipo Hada? ¿Como era un cementerio? ¿No era la actuación de esta carta? ¿Esto fue yo? ¿Posté? 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 Mmm... Perfecto por la negación ¿Posté? ¿Esa cosa cuando se va ahorita va a ser algo? No Ah, ¿no? Ah, yo quería hacer cosas A ver Ah, no, que luego Cuando es convocada y sea normal o especial, me envía un... ¿No? ¿Main? Sí ¿Cuántas? Seis ¿Algo? Sí ¿Puedo dejar que busques los rulers? No puedo dejar que busques los rulers Es que no quería por si... ...por si era venido. Porque pues ellos niñan. Niñan otra vez. Sí, tenía que guardarse la negación de... ...su última opinión. ¿Le den cargo? Triste. No. No. Qué derecho contra ese campo. Porque yo tampoco juego. Bueno, a veces sí para volver. Destruye. Así me hubieras trabado a mí también. Es que... ¿Me destruye? Ah, no. Por lo que sabemos. Yo obtuve un efecto de mandar. Para botar 3. Lo que vayas a destruir. Puede actuar efecto proporcional. Porque tú tenías 4 negaciones de mono. Tres, cuatro y el cuarto de los de ahí. ¿Cuánto tiene defensa de los dos? Dos ocho. Nada se le pasa. Ni un... Ni un... Ni un... Pancra. Nada. Tendría que fusionar al menos una vez para poder pasarla. Ajá. Aventa la luna. Super polio. Cierro con super polio. No. ¿A qué güey? Es Hada. Luz. Dragón. Pues depende qué más deje. Ah, espera. ¿La peluza es viento? Sí, viento. Ah, entonces me llevo al... Ah, sí. Si abriera con super polio, güey. Igual juego, güey. Igual, pero... Así está muy... Muy pesado el campo, güey. Y es que la mejor respuesta es un humor. ¿Quién fue eso? Digo, a lo mucho como ahorita que... Que tenía, ¿no? Que sé que tenía liberado Naraka. Pero pues ya no sé. Es una negación. ¿Tú preferirías... Gotas? Májica. Ah, bueno. Para ti, sí. ¿La mandas a hacer? No. No, para él no. No activo, eh. No activo, no activo. Tiene que ser envios protecto y es costo. Ah. Pero prefiero eso... Bueno, pero te hace cementerio. Exacto. A mí no me sirve de nada. Exacto. Yo por eso sí prefiero las botas. Por menos que le tire mallique. El combo mallique. Y dice, ¿qué hace esa cosa? Es un monstruo ritual que añade una trampa al counter. Y la counter me agama que hace trampa. Sí, sí, sí. Tengo como trampa. Bueno, pero la super polio ahí sí. Pero no de dos. Pero no de dos. Pero no de dos. Pero si mando... Pero no de super polio. Ah, pero si con la triple mando una trampa, pues ya... Ah, sí. Como... ¿Qué querés ver? Creo que sí puedo compro el matemático. La abrí así con mina, no more y even more. Y aparte full combo. No, no. 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 ¿Qué has comido? No. Grande mina. He visto listas de tier que usan mina, y le digo no. ¿Sabes que tienes mucho más Gepo? ¿Para qué te sientas en la mina? Pues un out. No, de que bien. Es hacerte bolita para que... Fuerzas. Fuerzas con la mina. Como ahorita le decía, le tenía miedo, aunque me podría negar la mina, pero tiene que esperar a negarla. Yo empiezo entonces. Perfecto. Esta está muy feo. Pero te agregas lo que quieras o algo así, ¿no? Ah, no, no la voy a dejar nada. Bueno, es lo mismo, ¿no? Porque va a ser normal de lo que mostró. Pero... Y se va a agarrar el... Perfecto. Exacto. Es lo mismo. Normal de turno, normal de turno. Perfecto. Bueno, a ver. Nivel 3. Ahí está lo triste. El duelo. Ahí está, ni lo voy a pelear. ¿Ve? No, o sea, te doy la gana. ¿Sí? Sí, porque, o sea... Abrí con 3 Clemente, ni una... No, pero esta ya te inicia cómodo, ¿no? Sí, ya. No, es que vea, ve. ¿Qué hago? Abrimos mi serva. A ver, mira, con esto... Abrimos mi serva. No, o sea... Abrimos mi serva. De la estatua. 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 Pero... No hubiera ahorrado este. No lo había guardado. Eh... Pues sí, pero es que digo... Entonces es que con normal de la estatua... ¿Qué puedes hacer? Todo es especial, ¿no? Todo es especial. Ajá. Si no tengo droplet o... Ajá. No... 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 No te hace nada, güey. Sí, acuérdate que sus monos no pueden ser los más monos. Agüesto, ya ganó David. Ya, ya... No, este... Ya ganó el segundo lugar. Me medio briqué. Me interrompí ya. Solo me fui cinco minutos abrít. Abrí todos los bricks. Abrí todos los bricks. Bueno, al menos llegué a los diez minutos. Dice, ya lo puedo monetizar. Ya lo puedo monetizar. Si tú hubiera él monetizado. Elige tres de ahí. Al parecer se me quedó en la final. ¿Quién lo diría? Yo lo diría. Solo se tomó trece minutos. Yo voy a tomar del otro lado, a ver. A ver qué sale. A ver qué sale. A ver si compras obras así en el chino. Es como la otra vez. Vamos a ver qué sale. ¿Cómo que si vas a querer escalbo? El profile. Este viene mi profile, ¿no? De verdad, no. Simón. Magnamento de Retrovirus. Magnamento de Retrovirus. Bien. Esta cosa no. Llevándome fiel lamen de spray. Te doy cinco pesos por ese. Diez pesos. Diez pesito. Diez pesito. Diez pesito. Spray trompeto. Lo tomo. Mira. ¿Qué salió? ¿Un goti? Un goti. Uff. Oh, bueno. Ese sí está mejor. Pudiste ser un Fenrir, pero no. Se viene a estarlo ahí. Bueno, ya salió una secreta y una ultra. Y el de necros. Ah, el de necros. Ah, el de necros lo guardé. Ajá. Ahí va la otra secreta, ¿no? No. 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 ¡Gracias!